Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo Vale, ya está, bienvenidos de nuevo a Crusader Kings 2 y seguimos aquí en la campaña Con el antiguo imperio bizantino y el nuevo imperio romano, ya lo sabéis Oye, pues solo me he quedado esto, pues me parece muy cutre que solo te hayas quedado esto, la verdad Por un territorio, ¿no? ¿Hemos conseguido uno o hemos conseguido dos? No estoy seguro Y diría que hemos conseguido muy poquitos, bueno, ahora estos, ¿os tenéis que ir a estar calmando? No, pues no os calmáis Oye, que nos están lanzando allí, Jad, quiero decir, ¿sabéis lo que es eso, no? Estamos aquí defendiéndonos a muerte, vale, a ver, estos señores los voy a meter aquí Vale, y estos 15, vale, estos 18.000, vale, aquí tenemos 13.000 Vale, igual deberíamos hacer una, ¿sabéis? Reagruparnos, nos vamos a venir estos para aquí atrás, no, estos para aquí atrás Vale, sí, sí, nos reagrupamos, nos reagrupamos, tú vente aquí Vale, pues, pues sí, así mismo Porque ahora van a venir con ganas de más sangre Y bueno, pues simplemente es eso que los vamos a destruir Vale, se han ido hacia atrás, me gusta, me gusta, me gusta, vamos a unirlos, no tienen desgaste Así que bien ¿Por dónde vais? ¿Dónde queréis ir? Vamos a mover a estos aquí, vamos a mover a estos aquí, vamos a mover a estos aquí Porque total, esto ya lo estamos teniendo bastante, bastante bien, vale, estos los juntamos No tenemos, no estamos teniendo bajas aquí Así que todo bien Vale, pues nada, nos movemos, nos movemos, nos movemos con ellos Cualquier ataque que nos hagan lo podemos prevenir y eso es lo bueno Vale, movemos estos aquí, estos aquí y estos aquí Ahora es la mejor, es como más se salió yo defendido Vale, solo hemos capturado la capital Tenemos un 44% Que si queréis que nos vayamos peleando, nos vamos peleando Quiero decir, no hay ningún inconveniente, no hay problema Por cierto, vosotros Ponte a este, ponte a este y ponte a este Entonces, que ellos quieren venir, que vengan Vale, llegamos el 14 de enero Ellos llegan el 26 Vale, pues ahora lo suyo es que yo ponga a estos señores O a estos, mira, estos así ¿Paraarán? Van parado, vale, perfecto Pues yo sigo aquí con mis cosas entonces Vale, a ver Se están separando, se están separando Me mola, ya me mola que se separen, eh Vale, vamos a recuperar tropas Estos aquí están perfectos Es que claro, les estoy quitando todos los sitios donde pueden reclutar Así que supongo que eso les duele Vale, igualmente, vale, vale Aquí nos están tomando, bueno, ya ves Ya ves, fijaos, tratados de paz Vale Menú menos 6 porque tienen tal Pero es que da igual Por ocupación va a dar igual Por batallas, fijaos Que tenemos un montón Vale, pues nada Vosotros aquí Venga, también nos juntáis Y pues, oye, yo no sé si atacarles aquí Vamos a hacer una cosa Vamos a ocupar este territorio Y una vez lo tengamos ocupados Aunque solo sea un puntito Vale, ya veremos que hacemos Vale, tú ya estás Vale, te faltan dos Ok Pues venga, esos 14.000 Lo que pasa es que cada vez esos 14.000 Lo que están Mira, vente por aquí y por aquí Ya está, rodeamos con este ejército Yo creo que más o menos nos los hacemos, eh Yo creo que sí Y esto no sé cuánto estáis luchando Y me dais igual Peleaos con quien queráis A mí, dejadme en paz Vale, movemos ese ejército ahí Ese otro ahí Vale, y con esos 3.000 ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Porque yo te voy a atacar a estos 13.000 Yo no sé si lo ves eso Victoria y victoria Vale, hemos tenido como dos victorias así muy rápidas Muy conjuntas A ver Vamos a ponerte A este A este A este no Vale, pues lo que podríamos hacer aquí Sinceramente es atacar aquí Vale Si atacamos aquí Y ahora cuando tengamos a estos ahí Atacamos aquí, ¿qué? ¿Todo bien? No sé yo, eh Vamos, atacaremos aquí Y aquí A ver, cuando llegamos El 24 de mayo y el 23 de mayo Un día de diferencia Y no tienen pinta de que quieran huir No, pues parece ser que me están Que lo que intentan hacer es quedarse con mi territorio Mira Ese territorio a mí me da igual Sinceramente Yo lo que quiero es que la yihad se acabe cuanto antes mejor Atacaremos aquí con los dos Que sí, que sí Bueno, que sí, que sí, no Que no, que no No cuentes con mi vida entonces Despotabogoris Vale, vamos a ver si hay algo más por aquí Independencia Otro que sí quiere independizar Muy bien Pues venga Antes de que empiecen y se pongan esto chungo Vale, vamos a intentar sacarnoslo de encima No sé si estamos matando a mucha gente, la verdad La sensación que a mí me da es que no No estamos matando a demasiada gente Pero bueno Ah, por cierto, claro Hemos hecho aquí la batalla esta Y la hemos ganado Vale, perfecto O han huido Una de dos A ver, cuando llega Dieciocho de julio Veintitrés Pues nada ¿Qué quieres? ¿Te quieres tu cosa es justa? Ducado de Smolensk Me parece bien que te quieras venir A ver Victoria Veintiuno de julio Cinco de agosto Qué lástima, ¿eh? Me están volviendo loco Otra derrota ahí Que no es una derrota, de hecho Vale, si a este le dijese entonces que se viniese aquí ¿Qué? Vale, ya está Ya lo enganchamos Hagan lo que hagan Están enganchados Vale, entonces Pues mira, me ha venido bien incluso Vamos a matar a estos Nos va a dar puntuación Y os seguís enfadando ¿En serio? ¿Pero por qué os enfadáis tanto? Si es que es una yihad Quiero decir Aprobamos el plan Victoria Otra victoria por aquí Madre mía Los estamos El complot Está arruinada, ¿no? Ya estaba arruinada Quiero decir Tampoco No os echéis las manos a la cabeza A ver Vale, no sé si Nos están derrotando por ahí Uh Cuidado, ¿eh? Vamos a hacer que vuelvan Y ya está Más noticias Despota No sé qué No sé cuántos A ver Independencia A ti se estamos matando ya, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? 17 es poco, ¿eh? A ver ¿De qué te queréis independizar? El reino de Rutenia Sí, hombre Arañas Yo tampoco las soporto Unos límites Alegre Valiente Valiente es lo que me vendría bien De hecho Pero bueno ¡Cabum! ¿Lo hemos matado o qué? Ah Parece ser que la quieren matar Pobrecita Vale, otra victoria ¡Oh! Mira, nos ofrecen la paz A ver qué paz nos ofrecen 73% ¡Ostras! Hacer cumplir las peticiones Muy bien Pierden 200 de piedad Autoridad moral del Sunni Menos 10% Por 20 años Ganamos 100 de piedad Ganamos 10% De moral ortodoxa A ver Ganamos Casi 300 de piedad Y ganamos 150 de prestigio Casi Pues enviamos Y ya está La Yihad Para Arabia Ha hablado Ya habéis perdido Pues nada Vamos a destruir Vamos a destruir No Vamos a deshacer estos 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 también Y ahora Todos estos Tenemos que Deshacerlos en breves Venga Tú aquí Y tú aquí Y bueno Los barcos Los podemos deshacer todos Ya así que Para que estén Vale Ahí estamos Bien pero mal Bueno Bien pero mal Es bien Vamos a destruir a estos 50% es poco Ah No se ha que le he dado Ni siquiera me he fijado Bueno no pasa nada Estos vasallos están impresionados Por el despliego Vale 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 Pues entonces Todos estos Ya los puedes hacer Y ahora Lo único que me queda Ya es deshacerlos a todos ¿No? Quiero decir No debería tener ningún problema Vale Perfecto Y hemos ganado dinero Es que encima Hemos ganado dinero Que eso es lo bueno Que hemos ganado un montón Bueno pues Nada La próxima Ya veréis Que la próxima Os voy a dar Os voy a dar Tan fuerte La próxima Os vais a enterar A ver ¿Cómo va esto? Adelanto Esto no creo que esté adelantado ¿No? Vale pues Venga Vamos a meterle más caballería A mi me parece bien ¿Qué más? Alguien más Está aquí En contra nuestra Esto es Abasid ¿De dónde han sacado tantos ejércitos? Claro Nos llevamos mal Pero ¿De dónde habéis sacado tantos ejércitos? Y ahora Lo malo es que Al declarar la guerra Ahora no podré Ah sí, sí puedo Sí puedo Sí puedo Ah vale Pero si es por una guerra Ah no Es que resente también Ojo, 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 ojo Ojo que será lío Que sí Que estos vienen ¿Vale? Que el reino de Afar Se viene Que el 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 Shodom ¿Quién? ¿Quién? ¿Quiénes son estos? Ah estos también vendrían ¿En serio? Los Asain Y los no sé qué Bueno pues vamos a guardar Vamos a guardar Bondá un tiempo Estos son nuestros Están conquistando nuestros territorios ¿En serio? A ver, a ver, a ver ¿Qué guerra es esta? ¿En qué guerra estáis campeones? Vale, estáis en guerra A ver Guerra Santa por Isafán Vale Isafán es esto ¿Solo por un territorio? No me lo creo La Satrapía de Isafán Vale, son estos dos Perfecto Pues sí, oye Si me unís estos dos Mejor todavía Mejor, mejor, mejor Si es que Cuanto más hagáis mejor Vale, pues No debemos hacer bondadal Una temporada A ver, encarcelamiento justo 1%, 5%, 1%, 5% Nada Pues ahí no podemos hacer Absolutamente nada Vale, el avance tecnológico Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer Porque esto todavía Estamos muy adelantados Sí, estamos adelantadísimos No Púdrete Es lo que hay Cuatro reclamaciones Si reclamamos Riazán Mira, fijaos El gran principado de Riazán A ver, ¿dónde está esto? Bueno, el gran principado Cuidado, eh A ver, ¿qué más tenemos? No Para crearse, no A ver, reclamaciones Vale, tenemos reclamaciones sobre estos Ah, sobre los mongoles también Se vendría demasiada gente Pues nada Vamos a portarnos bien durante un tiempo Ya está Ya está, no pasa nada El místicos ¿Dónde estás? Está liderando tropas Bueno, pues está liderando tropas Yo lo voy a dejar Sin problemas No pasa nada Lidera Lidera a quien tengas que liderar Títulos menores concedidos A ver, nada De la corte Regente nombrado Bufón Despota Comandante Vale, hay muchos comandantes No hay candidatos Válidos El que duerme al lado de la cama del emperador Es un servicio prestigioso De la corte imperial Reservado para los eunucos Vale, lo que A ver si puedo preparar Un causus belli Para Oh, 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 oh Es un príncipe Oh, oh, oh Es un príncipe ¿Tienes una reclamación fuerte? No Tienes una reclamación débil Que si fuese fuerte Parece de lúes, lunático, iracundo Qué lástima ¿Quién es tu heredero? Este no se querrá venir, ¿no? Envía regalo Complot para matar Si hacemos un complot para matar, ¿qué? No estamos intentando matar a alguien más, ¿no? Sí Sí, 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 sí Así que es normal Es normal Ostras, tú Bueno, oye Esto se lo tenía aquí rápido, ¿eh? Que estamos... Vale, despota De Irlanda lo entiendo Vale Vale, pues esto ya está Muy bien Reclamar de Yure Tenemos para reclamar esto ¿Vale? Este territorio también Y este también Bueno, lo están reclamando los mongoles Por lo que veo Bueno De Yure Este, este y este ¿Y aquí qué? ¿Qué pasa aquí? Declarar guerra Vale ¿Eso quién se lo quedaría? El conde Tal, 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 tal Que es Ducado de Brunswick Bueno, así que al final Eso sería nuestro Bueno, estaría bien Es que No sé si invitarlo a la corte, ¿eh? ¿Sabéis qué? Lo voy a invitar a la corte Al menos Veamos si Si le interesa Y si con eso podemos Amabilidad Perfecto Perfecto Está saliendo muy Muy, muy Muy bueno Me gusta, me gusta Lo que pasa es que luego tendremos un problema aquí Con el límite de vasallos Pero bueno Oye, no me ha gustado nada esto Yo pensaba que no nos iba a quedar con todos Vale, tu sabiduría Bla, 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 bla Vale, entonces Yo quiero ahora Declarar una guerra Seguro no Si realmente no pueda, ¿no? Reclamar Lancaster ¿Vale? El emperador Ha heredado el Reino de Italia Ojo, ojo, ojo Reino de Italia Peligro, ¿eh? Peligro Que no me parece mal Pero peligro, peligro Vale, tendencia a este señora Vale, pues A ver Es cobarde Tiene 36 años O sea que es joven Está vivo Vale Amable Bueno, pues venga Concebi, reinato y Italia Para ti Todo para ti A ver, ¿cómo vamos? 250.000 hombres Vale, ya los tenemos De la heredad Bueno, tampoco tenemos muchos de la heredad Pero algo es algo Vamos a ver si podemos mejorar algo con el dinero Después de 10 años bajo el Imperio Romano El exarcado de Borgoña No es considerado nunca más parte del Imperio de Francia Pues sí, señor Sí, señor Ir a Bueno, 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 bueno Estas cosas, estas cosas siempre gustan Siempre gustan Ojalá hubiese sido una guerra mía contra ellos La verdad Lo que pasa es que no creo que se unan estos y estos Si declaro las guerras santas Las quiero declarar yo todas a la vez Bueno, aunque en realidad las podría declarar también todas a la vez ¿Sabes? Contra los Tairit Que los Tairites estos están sufriendo ahora mismo Pero, oye, como esta guerra la van a ganar En cuanto acabemos esta guerra O sea, en cuanto ellos acaben esta guerra Les declaro otra Y yo que sé Nos comemos, por ejemplo Un bocado por aquí O yo que sé O por aquí A ver, ¿qué tienen? A ver, de desarrollo ¿Cuál está más desarrollado? Hombre, no está mal de desarrollo, ¿eh? En general Están bastante bien desarrolladas las ciudades estas Está sobre todo Está muy bien desarrollada ¿Vale? Esto, lo bueno es que esto es Ruta a la Seda Estos dos son Ruta a la Seda Eso me interesaría mucho porque luego a la larga Me va a dar un beneficio Esto es Ruta a la Seda Esto es Ruta a la Seda Y esto también Vale, pues me encanta que lo estéis tomando Muy bien, muy bien Luego por aquí también tenemos Ruta a la Seda Por lo que veo ¿Veis? Vale, luego a la Seda O sea, pues sí tenemos que declarar esta misma guerra Y no sé En lugar de por quedarme estos territorios de aquí Igual por quedarme estos ¿O qué? A ver No me gustan estos territorios, ¿vale? Y de hecho A ver, lo bueno que tendría de tener a Far aquí Es que luego en el Europa Universal Salir por los poderos de declarar guerra y tal Y tampoco hay mucha potencia que me pueda hacer el mal Pero... Ojo, esto aquí mola, ¿eh? Tener eso ahí mola un montón Vale, pues no sé si alguien más se querría venir Yo supongo que no Solicitantes Ya lo tenemos Vale Y deberíamos intentar matar a este niño de aquí ¿Cómo nos llevamos? Nos llevamos más o menos bien, ¿no? No, ¿cómo te llevas conmigo? A ver Esto es opinión Vale, es la opinión nuestra hacia él, ¿no? Prestigio, asesino conocido Bueno Si le enviamos un regalo igual No aceptaría ¿Por qué? A ver Debe ser adulto Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a... Si concentramos un matrimonio Claro, matrilineal me van a decir que naranja es de la china Además que no tengo No tengo para darle Vale, un matrimonio no Pero igual un regalo ¿Podemos enviarle un regalo? Concentrar esponsales tampoco Ah, esponsales sí podemos ¿Lo aceptarían? Matrilineal ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tiene el niño? El niño tiene nueve Concentrar esponsales Matrilineal Y esta la niña tiene once Pues está bien Muy bien Nacido en el púrpura además Y ambiciosa Ah, vale Tenía que haberlo dejado antes Tenía que haber dado que sí ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Mal momento Mal momento Ah, en qué momento He dudado y he dicho Ay, no Que así no es Mal momento A ver Solicitar escomunión No, esponsales Matrilineal No, no me dejan Ya decía yo Esto en cambio sí Esto me parecería bien Pero un pacto defensivo No quiero un pacto defensivo De ninguna de las maneras De ninguna de las maneras Quiero un pacto defensivo Con esta gente ¡Gentuza! Bueno, pues A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué podríamos hacer? Nada De momento nada Simplemente esperar Y asesinar a todos los hom... ¡Uuuh! ¡Ojo, ojo, ojo! A ver Este quiere independencia, ¿no? Este es el que está intentando matar Vamos a verlo Vamos a cancelar esto un momentito Vamos a ver No sé si es el que estamos intentando matar o no, ¿eh? Pero lo miramos 230.000 Me ha bajado, ¿verdad? A ver Sí Estamos intentando matar a este Es una lástima Pero bueno Cosas que pasan A ver Expulsar Expulsar Invitar Ascender Nada Aquí no hay nada que podamos hacer Pero bueno No pasa absolutamente nada Pues bueno Como nos tenemos que portar bien y tal Voy a dejar aquí ya este episodio Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta luego!